Así que muchísimas gracias, Cayo. Un besote a Luz del Alba, a Alanda Roblox, a Abril Linática, a Fan de Domelipa, un beso a Nelson Ribeiro, a Elimar, a Anto, a Cande, a Dora Elena, un beso a Jacqueline Fernández, a Eidan Cardona, a M. José Tercero, un beso a Gianne, a Gustavo Andrés Fernández, a Dave Lozano, a Luz Monge, no sé cómo se pronuncia, supongo que Monge, un beso a Sofía Juárez, a Patricia Leal, un beso a Niki, a Franco Gamer, a Magalí Linática, a Pic, un beso a Taylor Linática, a Estetic, a Giancarlos Espinosa, a Martina Roldán, a Yae, a Lucerito, un besote también.